Este producto de Toshiba ha obtenido una puntuación de 9,2 sobre un total de 10 puntos. Esta es nuestra mejor opción. Sus principales funcionalidades son, portabilidad, capacidad de almacenaje, peso ligero, nivel de ruido, versatilidad, durabilidad. Encontrarás el enlace a este producto con toda la información y el precio actualizado al final de la descripción del vídeo. La nota final otorgada a este producto Western Digital es de 9,2 sobre 10. Actualmente es el más deseado. Sus puntos fuertes son, capacidad de almacenaje, portabilidad, peso ligero, nivel de ruido, relación calidad-precio, calidad del material. Si desea más información y quiere conocer el precio de este artículo, haga clic en el enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. Seagate Technology ha fabricado un producto al que hemos otorgado una calificación global de 9,2 sobre 10. Es el mejor de esta selección. Sus méritos son, capacidad de almacenaje, fácil de instalar, peso ligero, fácil de usar, nivel de ruido, durabilidad. El precio de este artículo, junto con más información, se puede encontrar a través del enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. Este artículo de MaxTor ha recibido una valoración de 9,2 sobre un total de 10. Actualmente es el más vendido. Los puntos fuertes son, portabilidad, capacidad de almacenaje, fácil de usar, peso ligero, nivel de ruido, durabilidad. Al final de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto con más información y un precio actualizado. Verbatim ha recibido una puntuación final de 8,8 sobre 10 para este artículo. Actualmente es la mejor relación calidad-precio. He aquí sus rasgos distintivos. Relación calidad-precio, comodidad, capacidad de almacenaje, peso ligero, nivel de ruido. Si buscas más información y quieres ver el precio actualizado de este producto, consulta el enlace en la descripción debajo del vídeo.